Telefónica ha mejorado sustancialmente su aspecto técnico en este mes de diciembre que toca su fin al conseguir subirse por encima de la media de 200 sesiones. Nuestro valor director se ha revalorizado un 17% desde los mínimos de los primeros compases de diciembre. El acercamiento a la resistencia de los 9 euros está propiciando una normal consolidación de niveles y podría estar dando forma a un throwback a la media superada de 200 sesiones, lo que podríamos interpretar como una figura de continuación alcista. Para las próximas, es probable que acabemos viendo la superación de la resistencia de los 9 euros, lo que nos haría pensar en una continuación de las ganancias hasta el nivel de los 9,50 euros, niveles claves a medio y largo plazo. Su comportamiento en este nivel de oferta nos mostrará la intención de la compañía de confirmar un cambio de tendencia. Si en los primeros meses de 2017 el valor consigue superar este nivel de precios, es muy probable que acabemos viendo una recuperación hasta el nivel de los 11 euros. Por debajo, es importante que no pierda el soporte de los 8,50 euros, niveles y hasta entonces se encuentra la media de 200 sesiones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!